A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego No se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego No se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo vivo El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, bebo, pero Lo que tú esperas siempre va a desesperar, ¿verdad? Así que pueda juega por la cena verdadera Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego No se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego No se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego El invento es la vara trasante Que utilizan todos los fuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos No es por nada pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene genios eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ser de dado es otra edad Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego De las víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo rararra, tremendo huanhuancó Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao, embutero A mi estilo dejando mi negro Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Acerego Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Acerego Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego La mentira no pasa Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Acerego Se te olvido que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego